¿Qué tal compañeras? En este momento estamos dentro de uno de los simuladores que han llegado hasta la capital, viviendo un terremoto de aproximadamente 10 grados. En este momento nos estamos acompañados también del coronel de Indesi, que nos va a dar mayores detalles porque este simulador va a poder ser visitado por todas las personas en nuestra capital y también en el Perú. Es importante este experimento que estamos teniendo en este momento, porque simula en realidad, por ejemplo, el terremoto vivido en Japón, que fue de 10 grados. Sí, este aparato va a servir para incrementar nuestra capacidad de sensibilización y de verdad que se siente muy fuerte estando acá y es imposible mantenerse en pie. Esto debe servir para conocer cuán fuerte es un sismo, cuánto puede soportar nuestras viviendas que están a veces mal construidas y también no significa salir corriendo porque es imposible acá. Claro, en medio de este movimiento, por ejemplo, no podemos salir corriendo, ¿es posible de repente ingresar en ese momento debajo de alguna mesa, alguna estructura fuerte? ¿Qué es lo más recomendable cuando tenemos un terremoto tan fuerte? Claro, esto nos permite también reconocer el lugar donde estamos y saber qué lugares son seguros, o lo más seguro, bajo el de entrada de la puerta, donde están las columnas o en las cajas de los baños y ascensores, ubicarnos ahí hasta que pase el sismo. Ahora, estos simuladores son tres y han sido donados por Japón, ¿no es cierto? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo las personas pueden ir y tener también la experiencia que nosotros estamos teniendo en ese momento? Bueno, tenemos destinado uno para Arequipa, uno que va a estar acá en el Sismí de la Universidad de Ingeniería, que va a ser también parte de su centro de sensibilización, y el otro va a estar en el INDECI, que va a servir para recorrer distintos colegios, también universidades, a fin de que la población, los estudiantes y también los maquiterios, pueda ver cómo es el comportamiento de una persona durante un sismo. Y, por ejemplo, ahorita está cambiando ya, en este momento vamos a ingresar a una nueva actividad, y precisamente aquí, en esta máquina, podemos observar de cuánto es el grado que se está registrando en este terremoto simulado, lo que los alumnos y también otras personas van a poder apreciar y conocer es un poco de la historia, lo que ha ocurrido en estos terremotos, ¿cierto? Así es, son sismos grabados, tanto de Japón como el de Ancash. El que estamos teniendo ahorita es de 10 grados. Este es de 10 grados, es el máximo que tuvo en Japón y que causó mucho daño, ¿no? Imagínense, las estructuras en Japón ya están construidas con una técnica antisísmica. Acá en el Perú no, acá en el Perú son muchos informales. ¿Dónde va a estar ubicado exactamente y a partir de qué día? Bueno, esto está previsto para que vayan primero los colegios emblemáticos, y en Arequipa va a estar en el centro de sensibilización nuestro que tenemos allá, y en el sismite en la Universidad de Ingeniería. Y luego, pues, también vamos a visitar la página del INDECI para poder ver en qué ciudad de nuestro país se encuentra. Y es una experiencia muy importante que a todas las personas nos puede servir, sobre todo aquí en el Perú, porque estamos en un país sísmico que hace varios años, ya incluso varios especialistas lo han mencionado, se espera un sismo muy fuerte aquí en nuestro país. El último gran sismo ha sido de 1746, de ahí no se ha repetido. Estamos a la espera, según lo que manifiesta el IGP, de un gran sismo que ojalá no nos afecte mucho, ¿no? Tenemos que estar preparados para eso. Esta es una forma precisamente de estar preparados. Ailand Studios.